Este viernes se realizó la ceremonia de inauguración de las nuevas dependencias de la Unidad de Oftalmología de Atención Primaria y lanzamiento del equipo perteneciente al programa de atención domiciliaria integral. El objetivo es entregar una solución oportuna a las necesidades oftalmológicas de la comunidad, pertenecientes a FONASA e inscritas en los centros de salud de la ciudad. Nuestro programa incluye una serie de atenciones, entre una de ellas, que es la más importante, es vicio de refracción. Ya, vicio de refracción es entregar el lente, ¿cierto?, o entregar la receta del lente para que posteriormente sea confeccionado en la óptica ciudadana y el rango etario que comprende es desde los 15 hasta los 64 años. Ya, también podemos entregar la atención integral a los pacientes diabéticos con el fondo de ojo o la retinografía y por ahora estamos cumpliendo labores de categorización de urgencia. ¿Qué quiere decir eso? Es que nos llegan urgencias derivadas desde SAR y SAPU de acá y nosotros categorizamos si es necesario que llegue al hospital o no. La unidad cuenta con tres salas de atención destinadas a vicio de refracción, glaucoma y fondo de ojo, más una área administrativa y se encuentra inserta dentro de la unidad de servicios transversales, en donde está la óptica ciudadana, la farmacia ciudadana, el centro de pesquicias del cáncer, la unidad podología, el servicio de cirugía menor y el laboratorio clínico de la APS. Bueno, esta unidad sin duda es un gran avance para nosotros porque antes la unidad estaba segmentada o dividida a los espacios físicos, por lo tanto los usuarios dependiendo el examen que necesitaban tenían que trasladarse o al CEFAM central o al CEFAM norponiente. El día de hoy esta infraestructura nos va a permitir atender estas personas y que sin duda si vienen por un vicio de refracción, que es cuando ellos consultan por lentes y si tuviese algún factor de riesgo que pueda ser derivado o detectado a otra unidad, ellos van a ser derivados dentro del mismo recinto. Además, es importante que el vicio de refracción, si le entregan una receta de lentes, va a estar acá al lado, en el pabellón siguiente, por lo tanto, inmediatamente la persona con su receta va a poder acudir a ese lugar y dejar elegido su marco para que después llegue su lente, está todo el servicio centralizado. Eso tiene que ver con dar una atención oportuna, pertinente, que no tengan que incurrir en trasladarse a diferentes servicios, las instalaciones se ven muy cómodas con equipamiento de última tecnología. Finalmente, la inversión alcanza a los 120 millones de pesos, financiados a través de un fondo regional de iniciativa local, y su horario de atención es de lunes a jueves de 8 a 12 y de 13 a 16 horas y los días viernes de 8 a 12 y de 13 a 15 horas.